¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Ya no sabes que de este lado está mi carita, púlsala. Ese es el botón de suscribirse y activa la campanita para que siempre te llegue una notificación cada vez que subo video, normalmente miércoles y domingo. Y como pueden ver, tengo un fondo diferente. Ahora estamos muy fuchsia, muy rosadas, porque hoy le doy inicio a la primavera con este video que para mí es sumamente especial. Y es muy especial porque tengo el gusto de abrir una cajita junto a ustedes. Bueno, ya yo abrí la cajita, pero no he utilizado lo que hay dentro de la cajita. Porque Maybelline tuvo el gesto de enviarme esta cajita y vamos a ver en este momento qué hay dentro de ella. Abrimos la cajita y vemos que son los Super State Matte Ink, estos labiales de larguísima duración. Maybelline, muchísimas gracias por hacerme llegar esta caja con estos productos. Hoy voy a hacer una reseña, espero, bastante completa de estos. Y estos son los 5 labiales que Maybelline me obsequió. Muchísimas gracias nuevamente. Estos son unos labiales matte de larguísima duración. Estuve checando en la página de Maybelline y dice que estos pueden durar hasta 16 horas. ¿Se imaginan esto? Poder utilizar un labial toda la noche, tenerlo toda la noche en una fiesta, poder comer, poder tomar, incluso poder dormir. No se los recomiendo dormir con maquillaje, pero bueno, si alguien necesita que el maquillaje le dure toda la noche, esta podría ser una maravillosa opción. Vamos a conocer entonces cada uno de estos colores en los labios para ver cómo nos va. Voy a comenzar con el número 5, se llama Loyalist. Este es un color nude bastante pálido. Me parece que puede quedar muy bien en pieles que sean claras, pero no súper, súper blancas porque se le podría desaparecer del rostro. Esto también en pieles morenas puede verse súper bonito si quieres tener un contraste en tus labios. A mí creo que me puede quedar bien porque soy blanca, pero no demasiado pálida. Vamos a ver la varita de este producto y me parece súper bonita porque creo que tiene un hoyito en el centro. Esto tal vez puede permitir que no tomemos producto en exceso, sino solamente el necesario. Creo yo que podría funcionarnos para esto. Y además veo que tiene una punta bien puntiaguda, valga la redundancia. Y esto puede servirnos para estructurar mejor el producto, para distribuir mejor el producto en los labios. Suele pasar que con los productos líquidos a lo mejor no sabemos aplicarlos bien y no le podemos dar la definición correcta. Vamos a ver cómo se siente esto en los labios. Así la recomendación de la página es que empiecen por el arco de cupido y luego vayan distribuyendo por todos los bordes de su labio superior. Y luego que maquillen el labio inferior. Chicas, y como vieron, apliqué solamente de una sacada este producto. Quise ver qué tanto lo podía distribuir y cubrió perfectamente mis labios. El color está hermoso. Es un nude, pero a mí me parece súper favorecedor a mi color de piel. Está súper lindo para usarlo para el diario. Es un producto bastante, bastante mate. Es completamente mate, pero no siento reseco a mis labios e incluso puedo manejarlos. Sí es un poquito pegajoso y creo que no es como para estarlo manipulando mucho. Creo que habría que dejarlo de secar. Voy a colocar un poco más para ver si se le puede dar otra capa. Y sí, chicas, perfectamente pude dar otra capa. El producto no se barrió porque a veces cuando colocamos labiales mate, estos tienden a moverse. Al momento de aplicar una capa se cuartea. Este no, no siento los labios secos, no los siento cuarteados. Está hermoso el color. Este definitivamente va a ser uno de los que voy a usar para el diario. Está ideal. Es un color bellísimo. Me encanta. Y otra cosa que tiene este, al menos, es una fragancia deliciosa. Huele como a algo de repostería, a dulce, como a un pastel. Está delicioso el olor de este producto. Y para que mi aplicación quede perfecta, voy a estar retirando con agua micelar. Este producto no se quita con agua. Intenté pasar una toallita, un algodoncito con agua, no se quitó. Con el agua micelar se quitó perfectamente. Quiere decir que este producto es a prueba de agua. Siento que es como un poco la textura de un látex. Pero no se desprende como un látex como tal. Pero se siente así como más acolchonadito en la piel. Pasamos al siguiente color de estos Superstay Matte Ink de Maybelline. Es el número 10, el color Dreamer. Este color está bellísimo porque fíjense que este es un mate un poquito más pálido. Ya este es con un subtono más rosa. Este es con un subtono más salmón. Este está hermoso. Este es un color que también podría usar yo todos los días porque es básico. Vamos a ver si huele igual. Huele exactamente igual. Está increíble el olor de estos productos. Me gusta poder manipular el producto. O sea, poder hacer esto y que el producto sea manejable. Esta también es una sola sacada del envase. Pero quiero darle otra pasada porque creo que se va a ver más bonito. Y así se ve el color Dreamer. ¿Qué les parece? Y pasamos al color 35 que se llama Creator. Un morado bastante intenso. Súper, súper. Este definitivamente no llegó a un mal momento. Vamos a ver qué tal. Me emociona muchísimo aplicarme un color morado en los labios porque siempre me han pasado con colores morados que algo pasa con este color en las fórmulas de labiales que no terminan siendo igual a los otros. O no pigmentan igual o se barren o se cuartean. Confío que con esta fórmula sea distinto. Vamos a ver qué tal. Chicas, qué grata sorpresa con este color. Esto es una sola pasada. Esto fue una sola vez que saqué el producto. Sin embargo, quiero pasarle más. Quiero ver cómo se ve con un poquito más de producto. Pigmenta muchísimo. El producto no se cuartea. Hermoso, hermoso. Este labial puedo usarlo todos los días. A pesar de que es un morado y sí, el morado tiene una parte fría, no siento que se vea tan frío en mis labios, que me endurezcan los rasgos. Todo lo contrario, siento que se ve bellísimo, que pues me realza muchísimo y es como casi neón. Fíjense que también tiene esta textura un poquito pegajosa y perdónenme si no les encanta que haga esto, pero no siento los labios resecos, no se ven cuarteados, no se ve ese labio como envejecido por lo reseco. Está muy bonito. Se está poniendo difícil porque ya me gustan los tres por igual. Pasamos al color 40 que se llama Believer. Ya este es un morado bastante intenso, ya este está tirando casi al vino, sigue siendo un morado y me da muchísima curiosidad ver cómo este producto se ve en mis labios. Vamos a ver. Yo siento que la fórmula de este cambia un poquito. Voy a aplicar una segunda capa porque quiero ver si logro el mismo efecto. Sí está pigmentado, es un color hermoso. Con esta segunda pasada, perdónenme la aplicación un poquito torcida porque lo estoy haciendo con velocidad para que no se seque antes de que aplicara la segunda capa. Este producto tiene algo en su fórmula un poquito diferente a los otros. No se siente tan látex como el resto de los productos, pero me gusta. Lo siento como más aterciopelado. El color es hermoso también, obviamente está secando en mate. Es un color precioso, es un color vino con su tono más morado, bellísimo. Para la noche está ideal. De hecho, yo traté de hacer un maquillaje que pudiera combinar con todo esto y básicamente con este color de ojos lo usaría para hacer un contraste entre un color más cálido y este que está hacia el morado. Se ve increíble. Si esto dura toda la noche es un éxito, de verdad. Vamos a ver el número 50 que se llama Voyager. Este es el color que más me llama la atención y quise ir de menos a más porque este es el que me voy a dejar durante todo el día. Son las 5 de la tarde. Sé que este video no lo estoy grabando tampoco tan tan temprano, pero voy a dejármelo hasta ya que vaya a dormir. Incluso, chicas, voy a hacer algo que no se debe hacer, que es dormir con maquillaje. Es decir, yo tengo que cenar, voy a tomar agua o cualquier otra cosa, voy a comer, me voy a cepillar los dientes antes de dormir. Y me voy a acostar a dormir. Yo me voy a quedar con este labial mañana hasta mañana para ver qué tanto dura. Y mañana por la mañana, obviamente ya me voy a ver desmaquillado toda la cara menos los labios. Les voy a decir qué tal se ve esto. De hecho, lo van a ver porque lo voy a grabar. Entonces, chicas, este es el labial que vamos a poner a prueba hasta el día de mañana. El número 50 Voyager de los Superstay Matte Ink. Chicas, y qué bueno que escogí este, el Voyager, para ponerlo a prueba porque definitivamente todos estos colores. Este es mi favorito. No tenía ningún producto para labios con este color, que fuese un café con un subtono rojizo, ultra pigmentado. Se siente comodísimo en los labios, básicamente. Fíjense que se secó. No siento esta sensación pegajosita. Ha de ser porque ya tengo un poquito más de tiempo con él. Quiere decir que esto al secar ya deja de sentirse en los labios. Quiero hacer la prueba de la transferencia. La voy a hacer en un minutito. Voy a llamar a Daniel para darle un besito. A ver si esto transfiere. Uy, ya me un besito. Bueno. A ver. Uy, no transfiere. Miren, no tiene nada. No transfiere. No. Nada. A ver. No. No transfiere. Es decir, son a prueba de besos. Como pueden ver, la prueba de la transferencia la pasaron estos labiales. Y qué mejor que darle un beso a su amado. Eso es lo que yo les recomiendo. Hay que besar. Hay que querernos. Estos labiales están bien, bien buenos. La verdad, chicas. Me llevo una grata sorpresa. Porque honestamente, cuando se hablan de fórmulas en mate, siempre yo las relaciones. Sé que muchos de ustedes están bien con labios resecos. Esta no es la ocasión. Aquí no siento para nada los labios resecos. Me parece que la selección de colores que hizo Maybelline para lanzar estos productos es ideal. Porque hay productos que pueden ser tanto para el día como para la noche. Aunque yo, honestamente, puedo llevar cualquiera de estos colores a cualquier hora. No siento que me vaya a sentir incómoda durante el día. Por ejemplo, con este color, el Creator, el número 35. Porque es hermosísimo. Siento que puede ser muy favorecedor. Además, la aplicación no está complicada. La varita te permite ir por los labios como si fuese una especie de delineador. ¿Y qué creen, chicas? Que de esos productos no me llegó una caja para mí, sino que me llegaron dos. Así es, mis amores. Aquí tengo una cajita con los mismos productos. Y se los voy a mostrar. Aquí están, selladitos. Y van a ser para ustedes. Porque, obviamente, cuando uno comparte se siente mejor. Esta cajita yo la voy a estar sorteando el mes que viene con un giveaway que va a ser internacional. Así que, por eso, te pido que te suscribas a mi canal y que rápidamente te vayas al Instagram. Porque el mes que viene voy a estar haciendo el anuncio de este giveaway. No solamente con estos labiales, sino con otras cositas más. ¿Y por qué lo voy a hacer el mes que viene? Porque durante este mes tenemos sorteos. Te voy a dejar a un lado de mi pantalla la fotografía que debes buscar en mi Instagram. Donde están las bases de este sorteo. Es una rifa. Una vez pase esta rifa que es solo para chicas en la Ciudad de México. Vamos a pasar al giveaway el mes que viene. Pero me encanta poder empezar a compartir con ustedes las cositas que van llegando. Gracias a que este canal está creciendo. Y eso es gracias a ti. Espero que te haya gustado este video. Por aquí me despido. Pero dentro de unas horas voy a estarles haciendo una actualización. Hoy sábado estoy grabando este video. Voy a dejármelo lo más que pueda durante el día. Por la noche voy a grabarles antes de dormir para ver cómo se ve. Y el día de mañana vamos a conocer el resultado final. Son las 7 y cuarto de la noche. Aquí esto me quité pestañas y todo. El labial está exactamente igual. Tengo sopa de espinacas. Que estaba cocinando. Bueno, pero para que vean, el labial está exactamente igual. Está idéntico. No ha pasado nada. Voy a comer. A esta hora voy a comer. Voy a tomar sopa. Y probablemente tenga un poquito de desgaste. Chicas, buenos días. Ya son las 9 de la mañana. Más o menos. 9 de 9 y media de la mañana. Y como pueden ver, este producto está básicamente intacto. Es mínimo, mínimo, mínimo el desgaste que hay por esta parte. Y por acá por la comisura comienza a desgastarse. Entonces, obviamente en la parte interna ya es más que lógico, creo yo. Ya pasaron las respectivas 16 horas y el producto está ahí. Sí, al menos este color dura las 16 horas como lo promete la marca. Entonces, sí, definitivamente. A ver, miren. Apenas comienzo a ver como un pequeño, una pequeña transferencia. Voy a pasar del dedo duro a ver. Y ahí comienza a moverse un poco. Pero obviamente estamos hablando de que ya mi cuerpo ha producido grasa. Dormí con esto toda la noche. Está impresionante, impresionante de verdad. La calidad de este producto, al menos en el sentido de que dura. No siento en ningún momento que me resecó los labios. Lo sigo sintiendo igual suavecitos. Ya me quiero quitar esto. Obviamente han sido demasiadas horas con este producto. Y bueno, ya, ya lo puse a prueba. Sí, sí dura el tiempo que dice que dura. Estoy de verdad gratamente sorprendida. Muy, muy bien por Maybelline. Espero que te haya gustado este video. De ser así, por favor, regálame una manito arriba. Suscríbete a mi canal y a mis redes sociales. Me da muchísimo gusto. De verdad que el canal crezca un poquito cada día. Porque es gracias a ti. Nos vemos en un próximo video. Sin transferencia. Bye, bye.